Me dicen que tenemos por fin conexión con un escritor, Francisco Javier Moreno. No sé si me estás escuchando. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Francisco Javier? Muy bien. Bueno, pues nada, primero queremos darte la enhorabuena por tu premio, ¿no? Por haber sido elegido un nuevo talento de la FENAC. Es una cosa importante esto, ¿no? Sí, la verdad es que al final ha sido un premio resultón, digamos. Sí, sí. Y bueno, sobre todo el reconocimiento que supone a un trabajo de mucho tiempo y el constatar que otra gente que lo ha recibido, pues como Rodrigo Fresán, Lolita Vos, Rafael Reis, pues bueno, quiero decir, fue un premio que les ayudó, yo creo, les propulsó bastante en la carrera, ¿no? Y luego son autores, digamos, de reconocido prestigio y que siguen ahí al pie del cañón. Sí, sí. Oye, das a entender que llevas mucho tiempo escribiendo, es así, ¿no? Sí, digamos, lo de nuevo talento de la FENAC, bueno, todo esto ocurre con demora, ¿no? Hasta que uno es más o menos reconocido, salvo que reciba un premio de campanillas muy joven, lo cual acontece muy pocas veces, digamos, siempre el reconocimiento viene, si es que viene, con mucho tiempo de demora, bastante tiempo de demora, ¿no? Pues en mi caso, digamos, yo tengo la primera publicación es del 99, hasta que llevo ya varios libros a mis espaldas y sobre todo mucho trabajo. Mucho trabajo, ¿verdad? Porque el trabajo del escritor es eso, trabajar. Sí, el trabajo del escritor es uno de los más ingratos, digamos, porque te puedes tirar trabajando en la sombra durante muchísimo tiempo sin... Y hacen que todavía tenga cosas guardadas en el cajón, ¿no? Claro, claro. Pero siete años sin publicar, la verdad es que se hace duro para cualquier escritor, sí. Oye, Francisco Javier, tú ya tienes lo que se dice una mirada literaria, o sea, ya vives todo lo que miras, lo ves a través de la literatura. Eh, bueno... Es una pregunta un poco así, ¿no? Sí, no, se entiende lo que dices, sí. Y en parte sí es así, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto es bueno que un escritor que al fin y al cabo es un ser humano lo vea todo desde el punto de vista de la literatura, ¿no? Al fin y al cabo se puede convertir casi en algo enfermizo, puede ser gratificante y está muy bien a veces, pero también creo que hay que aprender a salir de ese estado de escritura, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que 24 horas, eso de que el escritor está abierto, 24 horas, pues sí, pero no, hay que dejarse llevar el momento y ser simplemente un... Porque tú de Ciudadana de Calle Normal eres profesor de matemáticas, he leído. Sí, sí, sí. Parece curioso, ¿no? Las matemáticas, las ciencias exactas, ¿no? Y la literatura como un mundo más abierto, ¿o es lo mismo? Bueno, al fin y al cabo la poesía también es una ciencia bastante exacta, ¿no? Sí. Al menos yo la consigo así, yo siempre digo que las matemáticas son la poesía de la ciencia, yo encuentro bastantes relaciones y es una pregunta que se me hace hacer mi poesía. Sí, he leído por ahí en una entrevista que te han hecho que hablas de que tu propuesta literaria es como una aventura de fantasciencia, la ciencia ficción ejerciendo sus efectos en el presente, ¿no? Háblanos un poquito de Click, la novela que ha publicado Candaya y por la que te han premiado. Bueno, pues Click esencialmente la historia de un cualquiera, que por eso precisamente se llama Kiske, Kiske Cerezadez, es un nombre parlante, claro. Dice lo que es Kiske en principio el nombre, pues porque es un tipo cualquiera, podríamos siempre digo que Kiske somos todos y lo que hace este personaje es algo tan arriesgado como jugar a la ruleta rusa, o sea, coger un revólver, apuntarse a la sien, disparar y casi siempre fallar, o sea, se produce el gatillazo, en este caso literal, y entonces vuelve otra vez a darle al tambor del revólver y así sucesivamente. Esos son los clicks, digamos, que hacen honor al título de la novela. Y mientras tanto, claro, esto, digamos, no da para una narración, lo que hace Kiske mientras tanto es escribir una especie de memoria, si se puede llamar así, quitándole toda la solemnidad que tiene la palabra, nos está contando, pues, su vida o al menos aspectos que él considera importante de su vida. Sobre todo de su vida amatoria, ¿no? Digamos, aparecen nueve mujeres que tienen que ver naturalmente con el número de las nueve musas clásicas y, bueno, estas mujeres hacen como de cajones en los cuales Kiske va guardando su memoria, ¿no? Kiske, al fin y al cabo, yo siempre digo que la novela transcurre en un estado límbico, o sea, digamos, medio vivo. Kiske está medio vivo, medio muerto. Realmente nunca se sabe si realmente Kiske ya ha muerto y lo que nos está contando no es más que este flujo de conciencia que se supone que acontece cuando en los estados estos cercanos a la muerte, ¿no? Digamos, lo que cuentan los que han regresado, algunos de los que han regresado que han vivido, ¿no? Que es como si toda la vida te pasara por delante de los ojos unos pocos segundos. Entonces, también cabe hacer la lectura de la novela en ese sentido, si Kiske, si lo que nos está contando no es más que esa conciencia, ¿no? Entonces, estas mujeres, digamos, hacen un poco la función de cajón de teatro de la memoria donde Kiske va guardando sus experiencias, ¿no? Y, bueno, básicamente es eso. Lo que pasa es que luego la novela tiene muchísimas más cosas. Lo que tú has comentado de la fantasciencia, Kiske es un estadístico, en principio un tipo bastante gris y anodino, eso es lo que daría que pensar, ¿no? Un tipo de personaje así, pero luego ocurre todo lo contrario, ¿no? Que es un tipo bastante apasionado y al mismo tiempo luego trabaja, digamos, simultáneo a su trabajo de estadístico con un trabajo, digamos, dentro de una revista que se llama ciencia, pero con Z, una parodia de la prestigiosa Science, de publicación de ciencia, y entonces ahí es donde ejerce eso que él mismo denomina fantasciencia, que es esa especie de ciencia ficción. Ya no te quiero robar más tiempo. El tema Internet, ¿tú crees que Internet está influyendo en la literatura actual? ¿O no tiene nada que ver? Bueno... Internet, los blogs, la escritura de los blogs, el navegar entre esos blogs literarios que hay miles, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Yo creo que sí. Está influyendo y acabará influyendo más todavía. Lo que pasa es que no creo que sea tampoco una revolución copernicana, ¿no? A veces se echan demasiado las campanas al vuelo, se dice que nada va a ser, no se va a leer como antes, va a desaparecer el libro. En fin, yo creo que sí va a modificar el modo de leer y, por tanto, de escribir de alguna manera. Quizás se tienda más a la fragmentariedad, aunque quizás la literatura conserve ese reducto precisamente de lo narrativo en el sentido de lo más tradicional de principios y desenlaces, ¿no? Como que la gente, a lo mejor, al final, acude a la narrativa como un refugio o a cierta narrativa como un refugio frente a la fragmentariedad que le da el propio Internet. Yo la verdad es que tengo mis dudas. Yo a veces me decanto por decir que sí, que nada va a volver a ser igual que la fragmentariedad y, digamos, esta manera de escribir tipo blog, pues va a imponerse, incluso aunque sea en formato libro. Y otras veces, digo, pues a lo mejor no, y a lo mejor la literatura queda como un reducto precisamente, digamos, de las maneras convencionales de narrar a las que seguirá acudiendo la gente porque necesita también que le cuenten historias, ¿no? Historias que hilen esos fragmentos en los que consiste realmente nuestra vida cotidiana. ¿No te parece que la literatura, tal y como la entendemos tradicionalmente, formato libro, extenso y tal, es de una minoría? Esto suena fatal, pero... ¿De una minoría? Bueno, probablemente, pero... No es que vaya dirigido a una minoría, sino que realmente la disfruta una minoría de gente, ¿no? Pregunto, no sé. No sé, no, no. Yo creo que ahí se compran, se vienen comprando y leyendo muchísimos libros. Lo que pasa es que se lee mayoritariamente un tipo de literatura muy determinada, que todos sabemos, por ejemplo, novelas de misterio, los best-seller, vampiros y estas cosas. Sí, sí, sí. Sí, se lee mucho. Lo que sí se lee menos, desde luego, es lo que se ha considerado. Hombre, de todas formas, esto llamarlo literatura, habría que cogerlo con pinza. Claro. Sí, se lee. O sea, hace casi. Esa expresión se me parece acertada. Ahora, literatura, estrictamente, pues sí que es una minoría a la que le gusta leer realmente obras tratadas con una forma y con una intención, digamos, literaria, estrictamente literaria. Pero bueno, yo creo que también siempre ha sido así. No creo que estemos tan poco peor que hace 100 años, por ejemplo. Ya. Bueno, para despedirnos, recordaros a los oyentes que, bueno, tu libro se llama Click y que se puede comprar ¿dónde? Pues se puede comprar en casi cualquier sitio y si no se pedirá porque la distribución, la verdad es que está bastante bien. Bueno, pues en la Cetnax, desde luego. Casas del Libro. En Casas del Libro. En las librerías. En las librerías. Y tiene bastante difusión a nivel de librerías, digamos, de ciudad, incluso fuera de Madrid. Sí, ¿no? Y mismo me han dicho que lo habían pedido en una librería de, pues no sé si diarejo de Salvanes y ya había llegado. O sea que eso ya era fabuloso. Pues nada, recomendar a los oyentes leerse Click de Javier Moreno, que lo ha publicado Editorial Candalla y nada, que tengas muchísima suerte y que no dejes de escribir. Vale, muchas gracias. Seguiremos. Y muchísimas gracias por tu colaboración. Venga, hasta luego. Adiós.